cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo y agradecimiento para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá quienes manejan toda la parte técnica suerte john hoops dice los hombres juntan todos sus errores y crean un monstruo que llaman destino y también crean otro monstruo que llaman suerte los hombres juntan todos sus errores y crean un monstruo que llaman destino a este indecida que es como una especie de locura hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes normalmente si usted siempre hace lo mismo obtendrá los mismos resultados a veces hay que darle timonazos a la vida hay que cambiar hay que virar esa es una recomendación importante tomás jefferson enseña normas para una vida honesta el trabajo hecho a gusto nunca cansa no pidas ayuda para lo que puedas hacer solo la vanidad y el orgullo salen siempre más caros que el hambre y la sed el trabajo hecho a gusto nunca cansa realmente algo que puede llenar de felicidad y de satisfacción a una persona es trabajar en lo que ama trabajar en lo que le gusta ahora bien la propia experiencia me enseña que uno muchas veces comienza a trabajar en algo por accidente y termina amándolo es el caso de las ventas muchas personas llegan a las ventas por puro accidente porque es que no había más porque se presentó una coyuntura donde tuvo que comenzar a vender pero al final termina amando las ventas no pidas ayuda para lo que puedas hacer solo una sabia recomendación lo que uno puede hacer solo hágalo solo no pida ayuda la vanidad y el orgullo salen siempre más caros que el hambre y la sed si algo hace feliz a una persona es trabajar en lo que ama trabajar en lo que le gusta pero a uno que le gusta que es lo que uno quería hacer y que es lo que es en estos momentos trabajar en lo que aún no le gusta es muy importante un colega mío de puerto rico joaquín de posada cuando sus amigos le preguntan cómo hago para descubrir o determinar qué trabajo me gustaría él les hace una pregunta dígame un trabajo dígame algo que usted haría aunque no le pagarán y cuando las personas contestan dice es posible que eso sea lo que usted necesita obviamente lo hará y le pagarán además cuando uno trabaja en algo que le causa placer que le gusta lo puede mejorar normalmente usted no va a mejorar algo que deteste ahora usted puede estar trabajando en algo que no le gusta puede que usted tenga una vocación o una preferencia distinta pero siempre hay que seguir una recomendación de un filósofo maravilloso de un verdadero sabio que fue tarzán si tarzán de los monos vean que tarzán nunca se soltaba de un vejuco si no estaba agarrado el otro entonces es posible que a usted no le guste lo que está haciendo que quisiera hacer otra cosa por ejemplo independizarse pero también es posible que usted pueda ir haciendo cosas por los laditos por las noches los fines de semana los días festivos es posible que lo que usted quiera hacer en la vida es compositor o lo que pueda o lo que quiera ser ese guitarrista o saxofonista uno puede trabajar de cajero en un almacén de día y ser saxofonista en la noche o los sábados y domingos ahora las cosas que realmente valen la pena en la vida requieren un esfuerzo y muchas veces es un esfuerzo intenso duro pero todas las cosas que valen la pena en la vida requieren un esfuerzo lo que pasa es que hay muchas personas que quieren el resultado pero no quieren pagar el precio para conseguir ese resultado otras enseñanzas respeta las creencias religiosas de los demás hay que respetar la regla de oro de la conversación dice yo respeto su manera de pensar aun cuando no la comparta volter lo decía con palabras de poeta estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo trata de no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti esta es una regla y una norma de relaciones humanas que realmente superaría muchísimos enfrentamientos propiciaría muchísimas soluciones y haría que la vida fuera un poco más pacífica y más tranquila el éxito es el puerto seguro que siempre está delante de usted tenga ambición quienes arriban al puerto del éxito reciben como premio su propio bienestar y el de su familia usted marca el paso para triunfar que es el éxito he leído muchas definiciones de éxito pero hay una que me gusta mucho dice que el éxito es la realización progresiva de los sueños que es el éxito la realización progresiva de los sueños y uno tiene que realizar sus sueños a mí me han preguntado y usted qué sueños tiene o qué le gustaría hacer a mí me gustaría seguir haciendo informes de radio me gustaría dictar conferencias electivas en diplomados en especializaciones en doctorados sobre un tema que manejo desde hace 30 años que es así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto porque yo creo que al hacer eso al enseñar lo que uno sabe y hacerlo con generosidad está haciendo algo que también es muy importante que es justificando la existencia entonces qué bueno y hacerlo de manera altruista y sin egoísmo lo he dicho muchas veces uno tiene la obligación moral de enseñar lo que sepa y soy un especialista en el tema hablar en público lo mi primer libro sobre ese tema salió hace 22 años he capacitado más de 37 mil personas en el tema eso me gustaría y me preguntan y qué más me gustaría si a mí algo me gusta en la vida es viajar por ejemplo me gustaría irme con mi camioneta van n300 chevrolet plateada con porte equipaje a viajar por todo el país capacitando a los empleados de una empresa o dándole inducción a los clientes eso me gustaría y en cada ciudad seguir haciendo mis informes mis informes para don ley martín de una voz en el camino pero a mí eso me gustaría que más me gustaría hacer libretos para obras de teatro para comedias stand-up comedy yo escribo humor por hobby de hecho ya tengo una obra montada o una obra escrita mejor que se llama sin cola nació el perico lo único que necesito es un director un actor y una actriz para que entre los cuatro saquemos esto adelante y un productor pero si es un actor una actriz yo soy el libretista un productor y sacamos eso adelante eso me gustaría porque yo escribo humor por humor por hobby desde hace muchos años y que hacía con todo lo que escribía lo guardaba en un talego pero ahora lo quiero sacar adelante son mis sueños y estoy trabajando para conseguirlos algunas reflexiones sobre el tema de así se habla en público el entusiasmo es el 80 por ciento del éxito en la comunicación hable con ganas de vender sus ideas su imagen o sus productos el asunto es simple quien no habla con entusiasmo fracasa por bien que domine el tema o conozca un producto era todo por el día de hoy un agradecimiento muy especial al maestro ley martín pero el agradecimiento más sentido más profundo más sincero más objetivo y más necesario es el agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo gracias a ellos por preferirnos mi correo electrónico si quiere un resumen de mis cuatro libros de hablar en público conferencista germán díaz arroba hotmail.com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa